El cine de carácter terrorífico Y ahora recordaremos la película La guarida de Frankenstein La guarida de Frankenstein es una película estadounidense del género terror ficción del año 1944 Filmada en blanco y negro y de 71 minutos de duración Cuyo título original es The House of Frankenstein Que en España fue titulada La cíngara y los monstruos y la mansión de Frankenstein Producida por Paul Marber para los estudios Universal Que fue su distribuidor y dirigida por L.C. Kenton Con la asistencia de William Thunmel Sobre un guión de Edward Louwe Basado en un relato de Curzio de Mac La fotografía fue realizada por George Robinson Encargándose del montaje Philly Cam Y del vestuario Vera West Siendo responsable de los efectos especiales John P. Fulton Y del maquillaje Jack Pierce Mientras que la música fue compuesta por Hans J. Salster Con la colaboración de Paul Desaut Fueron sus protagonistas Boris Karloff como el Dr. Gustav Nieman Lon Chaney Jr. como Larry Talbot El hombre lobo John Caroline como Drácula y el varón Latos Glenn Strange como el monstruo Frankenstein Anne Gwingle como Rita Hussman Peter Cove como Carol Hussman Elena Verdugo como la gitana y Lonka George Zucco como el profesor Lampini Y además Lionel Adwill, William Edmund Hans Herbert, George Lin, Michael Mark Charles Miller, Frank Reicher y Philly Van Zandt Entre otros y no acreditados Participaron Paul Waddley, Ed Bunkov, Gino Corrado y Charles Wallenheim Y como dobles de riesgo Gil Perkins, Billy Jones y Carey Loftin Después del hijo de Drácula Se produjo la mansión de Frankenstein Que se centra más en el personaje de Drácula Que en el de Frankenstein En alusión al título Es la cuarta película dedicada a Drácula Por los estudios Universal Y secuela de Frankenstein y el hombre lobo Del año 1943 Que fue la película pionera en reunir dos monstruos En el relato El estudio Universal Decidió nuevamente Producir otro filme En el que se reuniesen los monstruos Y la guarida de Frankenstein Resultó ser la segunda película de este tipo Reuniendo nada menos que a cinco monstruos Frankenstein El hombre lobo Drácula El jorobado Y el doctor loco Aunque el jorobado y el doctor loco No son monstruos Tiempo después de los acontecimientos De Frankenstein Contra el hombre lobo Un rayo Destruye parte de la cárcel de Neustad Facilitando así la huida Del doctor Hister Nieman Apodado el doctor loco Que fue discípulo Del doctor Henry Frankenstein Nieman Acompañado del jorobado Daniel Tropieza en su huida Con el carrobato De un espectáculo ambulante Llamado La cámara de los horrores Del profesor Lampini Nieman y el jorobado Se apoderan del carrobato Matando a Lampini Para así Nieman Hacerse pasar por el dueño Y apuntan su dirección Hacia Rey Helvar Donde Nieman Piensa vengarse De aquellos Que lo enviaron A la cárcel Empezando por el burgués Cabo de Hussmann Y para conseguirlo Le arranca la estaca Del pecho a Drácula El cual era exhibido Como atracción En dicho espectáculo Drácula Seducirá a Rita La nieta política De Carl Hussmann Para así Poder matar A Carl Hussmann Pero las autoridades Policiales Lo descubren Y Drácula huye Siendo perseguido Por la policía Y durante Esa persecución Nieman Tira el ataúd De Drácula Impidiendo Que se resguarde Quedando así Expuesto a la luz Del sol Y muere Carbonizado Al día siguiente Nieman Y Daniel Llegan al pueblo De Frankenstein Donde ven bailar A la gitana Ilonca Daniel Se enamora De ella Y tras Defenderla De un agresor Se la llevan Malherida En el carromato Nieman Y Daniel Llegan A las ruinas Del castillo Donde pereció El monstruo La vez anterior Y donde Pretenden Encontrar Los apuntes Del Dr. Henry Frankenstein Y allí Nieman Le promete Al jorobado Daniel Un cuerpo Fuerte Y sano A través De las ruinas Acceden A una Caverna De hielo Donde Encuentran Congelados Al hombre Lobo Y al monstruo De Frankenstein Después De descongelarlos Nieman Ofrece Liberar Al Harry Talbot De su maldición Pero también Tiene la intención De resucitar Al monstruo De Frankenstein Y para poder Trabajar Se dirigen A Vizaria Donde Nieman Tiene su Abandonado Laboratorio Y Lonca Pronto Se enamora De Larry Talbot Pero esa Misma noche Mientras El Dr. Nieman Trata de Resucitar A la criatura Talbot Le advierte Que deben Apresurarse Antes De que Sea Luna Liena De nuevo Pero Nieman Ignora Las advertencias Y Larry Se transforma En hombre Lobo Y mata A un hombre En el proceso Lo que hace Que entre El pánico De nuevo Entre los Aldeanos Más tarde Daniel Y Nieman Secuestran A Strauss Y Ulman Sus antiguos Colegas Que los Traicionaron Nieman Comenta Las intenciones Que tiene Para ellos Y les revela Que el cerebro De Larry Talbot Va a reemplazar Al cerebro De Ulman Para que viva Eternamente La maldición De la bestia En Ulman Y el cerebro De Strauss Será trasplantado En el cuerpo Del monstruo De Frankenstein Para que sea Su monstruoso Sirviente A la noche Siguiente Nieman Logra Darle suficiente Energía A la criatura Para reanimarla El jorobado Daniel Le cuenta A Ilonca Sobre la maldición De Larry Talbot Para protegerla Pero Ilonca Lo acusa De estar celoso Y sin que nadie Lo sepa Construye un arma De pólvora Equipada Con proyectiles De plata Ahora Ilonca Armada Va a ver A Larry Talbot Quien se ha fugado Del laboratorio Y sigue sus pasos Pero de pronto Es atacada Por el hombre lobo Pero Ilonca Mal herida Le dispara El proyectil De plata Matando Al hombre lobo Pero Elia Fallece Por las heridas Que ha recibido Daniel Cuando va a buscar A Larry Lo encuentra muerto Junto a Ilonca Y enfurecido Culpa Al doctor Nieman Y lo ataca Pero el monstruo De Frankenstein Logra liberarse De sus ataduras Y mata Al jorobado Daniel Y se lleva Consigo Al doctor Nieman Inconsciente Pero los habitantes De la aldea Los persiguen Hasta los pantanos Del bosque Y al final Del camino Tanto el monstruo Como Nieman Se hunden En las arenas Movedizas La producción De The House Of Frankenstein Se inició El 3 de abril De 1944 Llevándose a cabo El rodaje Desde el 10 de abril Hasta el 8 de mayo De 1944 En el stage Tower of London Backlog De los estudios Universal De City Plaza Universal City California La guarida De Frankenstein Es la primera Película De los estudios Universal Que muestra Una reunión De monstruos En la que Se selló El destino De sus 3 más Importantes Personajes Terroríficos Drácula Frankenstein Y el hombre Lobo Siendo una Película De cortas Aspiraciones Y que no Logra Combinar Bien El personaje De Drácula Con el del Hombre Lobo Y el del Monstruo De Frankenstein Notándose Una separación En la historia De los mismos Los monstruos Clásicos De Universal Fueron Determinantes Para el éxito Del género terrorífico De ficción Y fantasía Porque en esta época Se recurre a sus Leyendas Y mitos Para desarrollar Diferentes historias Como esta Que involucró A tres De sus grandes Y legendarias Criaturas Más importantes De la historia Del cine De terror Estadounidense Su estreno En los Estados Unidos Se produjo El primero De diciembre De 1944 Y su estreno En la Argentina Se llevó a cabo El 22 de agosto De 1945 En el cine Monumental De la ciudad De Buenos Aires Y esto fue El cine De terror Ficción Recordando Hoy Esta interesante Película De los estudios Universal Con una reunión De sus monstruos Directos Que en la Argentina Se tituló La guarida De Frankenstein